Todos sabemos que no es fácil ser un famoso. Intentar contentar al público, seguir siendo noticia, encontrar proyectos de éxito de gran presupuesto y evitar a los paparazzis, sin duda, pasa factura a los famosos más famosos. Todos ellos intentan dar una buena imagen de sí mismos, pero eso no significa que alguien no sea grosero, antipático e incluso delincuente. No es ningún secreto que los famosos no son inmunes a tener encontronazos con la ley, pero unos cuantos han cometido delitos bastante horrendos, por lo que han acabado en la cárcel durante bastante tiempo. He aquí a algunos famosos que actualmente se pudren en la cárcel. 1. Danny Masterson Daniel Peter Masterson es un conocido actor estadounidense. Es muy famoso por interpretar a Stephen Hyde en That 70's Show, a Milo Foster en Man at Work y a James Rooster Bennett en The Ranch. Nacido en Long Island, Nueva York, Danny empezó a trabajar en la industria de la televisión cuando era niño. Fue modelo desde los 4 años y apareció en artículos de revistas y anuncios de televisión. También apareció en musicales de niño y a los 16 años, Danny había aparecido en más de 100 anuncios. Sin embargo, el programa que le puso en el mapa fue That 70's Show. Protagonizó sus 8 temporadas junto a otros grandes nombres como Mila Kunis, Ashton Kutcher y Duffer Grace. Tras su finalización, protagonizó varias películas y series, pero en el 2017, 3 mujeres presentaron acusaciones de agresión contra Madison. Esto dio lugar a una investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles. Danny negó las acusaciones contra él a través de su agente, pero eso no pudo evitar que Netflix lo despidiera de su serie cómica The Ranch. Masterson emitió entonces un comunicado en el que decía que estaba muy decepcionado por Netflix de descartar a su personaje. En diciembre del 2017, otra mujer que había salido con este formuló acusaciones de agresión similares, tras lo cual United Talent Agency le dio de baja como su cliente. Las cosas no hicieron más que empeorar cuando Cedric Vixer Zavala, cantante de los grupos The Mars Volta y At The Drive-In, afirmó que Masterson había agredido a su esposa. Después, cuatro mujeres presentaron una demanda contra Danny y la Iglesia de la Cienciología por acoso y hostigamiento. Una de ellas afirmó que su perro había muerto a causa de lesiones traumáticas completamente inexplicables. También afirmó que miembros de la iglesia le perseguían mientras conducía su coche, le filmaban sin permiso y le acosaban en internet. Otra demandante afirmó que los vecinos y ella misma se percataron de que unos hombres hacían fotos de su casa, y que más tarde, esa misma noche, alguien irrumpió en la habitación de su hija de 13 años. Finalmente, Masterson fue acusado en junio del 2020 de agredir a una mujer en 2001 y a dos mujeres en distintos actos en el 2003. Si es declarado culpable, Masterson se enfrenta a una pena de hasta 45 años en la prisión. Se declaró inocente ante el tribunal en enero del 2021, y tras una vista preliminar celebrada en mayo, el juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles ordenó que Masterson fuera enviado a juicio. Se le obligó a entregar su pasaporte en su siguiente competencia. Tras posteriores visitas, se fijó un juicio penal para el 29 de agosto del 2022, que posteriormente se aplazó al 11 de octubre del mismo año, esto a petición de los abogados de Danny. Sin embargo, tras un mes de juicio y tres días de deliberaciones, el jurado llegó a un punto muerto, y finalmente se declaró la nulidad del juicio el 30 de noviembre del 2022. Masterson está ahora a la espera de un nuevo juicio, que en teoría debería de haber comenzado en marzo. 2. Allison Mack Allison Christian Mack es una actriz estadounidense famosa por interpretar a Chloe Sullivan en la serie de superhéroes Smallville. También tuvo un papel recurrente en la serie cómica Wilfred. Nacida en Alemania de padres estadounidenses, Mack empezó su carrera en el mundo del espectáculo trabajando como modelo para una empresa alemana de chocolate en una serie de anuncios impresos y comerciales. También fue modelo durante un breve periodo. Su primer papel importante fue en un episodio de la serie Seven Heaven. Durante el año 2000, también coprotagonizó una serie de corta duración llamada Opposite Sex. Además, también ha participado en un puñado de películas. Sin embargo, su papel de Chloe Sullivan en Smallville fue su pasaporte a la fama. Por él, obtuvo numerosos premios y también varias nominaciones. Mack apareció en la serie durante nueve temporadas seguidas y volvió como miembro intermitente del reparto en la décima. Su personaje también tuvo su propia miniserie llamada Smallville, Crónicas de Chloe y Smallville, Crónicas de Venganza. Allison era miembro de la desaparecida empresa de marketing multinivel Nexium. Fundada por Keith Renier, se había unido a esta supuesta secta tras asistir en 2006 a una introducción de dos días a Jens, un grupo de mujeres dentro de Nexium. Llegó a ser miembro de alto rango y también fue la co-creadora de un programa llamado La Fuente, que reclutaba a los actores. También fue supuestamente la segunda al mando del subgrupo de Nexium Dominus Obsequius Sodium, o DOS. Era un grupo piramidal construido en torno al empoderamiento femenino, pero principalmente proporcionaba un medio para traficar con mujeres para gratificación de Rainier. Los viscales revelaron que Mack y otros reclutaron a mujeres engañándolas con que se unirían a una organización solo para mujeres que les empoderaría. Unirse a DOS requería que estas mujeres vulnerables aportaran garantías en forma de fotografías comprometedoras, información perjudicial y derechos sobre sus bienes. El programa torturaba a las reclutas de otras maneras. Allison fue detenida por el FBI en abril del año 2018 por trata de mujeres, conspiración de trata y conspiración de trabajos forzados. Según las acusaciones originales, se enfrentaba a penas de entre 15 años y cadena perpetua. Sin embargo, en abril del 2018, Mack se declaró culpable a los cargos de asociación ilícita y conspiración por la extorsión. También admitió extorsión y trabajos forzados. Para junio del 2021, el juez Garafaus la condenó a tres años de prisión y tres años de libertad condicional, junto con mil horas de servicios a la comunidad, así como también una multa de $20,000. El fiscal de Estados Unidos reconoció que Mack había proporcionado información detallada y muy corroboradora y solicitó al juez que le impusiera una condena por debajo del intervalo de las directrices aplicables. Se presentó en la Correccional Federal de Dublin, California, y comenzó a cumplir su condena el 13 de septiembre del año 2021. 3. Avilee Miller Avigaele Miller es la fundadora de la Avilee Dance Company, que apareció en la serie de telerealidad Dance Moms durante ocho largas temporadas. Miller empezó a aparecer en el reality de Lifetime en 2011 y fue profesora de baile durante muchos años. El programa sigue las sesiones de práctica y las competiciones de actuaciones de las jóvenes estudiantes de la Avilee Dance Company. El programa también tiene tres spin-offs, Avies Ultimate Dance Competition, Dance Moms Miami y Dance Moms Avies Studio Rescue. Miller también ha aparecido como juez invitada en Dancing with the Stars. Para el 2014 publicó su libro, Todo lo que aprendí sobre la vida lo aprendí en clases de baile. En julio del 2018 anunció su regreso para la octava temporada de la serie Dance Moms, pero en mayo del 2020 anunció a través de un post de Instagram que dejaba Dance Moms y también dejaba Lifetime. Sin embargo, sus problemas con la ley se remontan a el año 2010, cuando se declaró en quiebra tras deber más de 400 mil dólares en impuestos atrasados a Hacienda. Empezó a tener varios problemas legales en 2014 cuando una de las bailarinas de su programa demandó a Miller acusándola de agresión. En la demanda también se afirmaba que el productor del programa fomentaba un ambiente hostil y combativo para atraer a más espectadores. Se presentó una demanda de 5 millones de dólares contra Collins Avenue Entertainment por escenificar desacuerdos que acabaron en una pelea entre Kelly Highland y Miller. Paige Highland también presentó una demanda contra Miller por angustia emocional, aunque más tarde la retiró. En octubre de 2015, Miller fue acusada de fraude por crear una cuenta bancaria secreta entre 2012 y 2013 para ocultar ingresos. Tampoco presentó los informes mensuales de ingresos requeridos al tribunal de quiebras durante 13 meses. Miller se declaró inocente de los cargos que se le imputaban, pero poco después de ser acusada también fue acusada de fraude aduanero. Finalmente llegó a un acuerdo con los investigadores criminales del IRS y para el 9 de mayo del año 2017, tras una visita de dos días, fue condenada a un año y un día de prisión federal, seguido de dos largos años de libertad vigilada. También pagó una multa de 40 mil dólares, una sentencia de 120 mil dólares y presentó una muestra de ADN relacionada con su acusación de delito grave. Se presentó en la Institución Correccional Federal HR Victorville de Victorville, California, y comenzó a cumplir su condena. Posteriormente fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Long Beach, California, para que pudiera cumplir su condena. 4. Amy Locaine Amy Rose Locaine es una actriz de cine y televisión estadounidense. Es conocida por su papel en la comedia musical de los noventas Cry Baby junto a Johnny Depp en el 92, la ópera de máxima audiencia Malrose Place y la película del 92 School Ties junto a Matt Damon y Brendan Fraser. Pertenece a Trenton, Nueva Jersey, y se graduó de la Academia Villa Victoria. A los 12 años, Amy ya había actuado en más de 60 anuncios y había sido elegida para una serie regular de comedia Spencer. Debutó en la gran pantalla en 1989 con un drama adolescente independiente, Lost Angels, junto con Adam Harvitz. Además, también protagonizó películas de renombre como Going All The Way, Fred Fontaine, Legend of the Mummy, The Haste y Secretary. En junio del 2010, Amy sufrió un accidente de tráfico mortal en Montgomery, Nueva Jersey. Locaine conducía a 53 millas por hora en una zona de 35 millas por hora y acabó colisionando con el coche conducido por Fred Seaman, que solo circulaba a 3 millas por hora mientras hacía el giro a la izquierda delante de ella para poder entrar a la puerta. En el choque murió la esposa de Seaman, Elaine Seaman, de 60 años. Tras el accidente, se descubrió que la tasa de alcoholemia de Locaine era del 0,23%, casi tres veces el límite legal. Fue acusada en diciembre del 2010 y el 27 de noviembre del 2012, un jurado del condado de Somerset la declaró culpable de homicidio con vehículo y agresión con vehículo. Fue condenada a tres años de cárcel en febrero del 2013 por el juez Robert B. Reed del Tribunal Superior de Montgomery, quien le impuso una pena inferior al mínimo de cinco años debido a factores atenuantes, entre ellos el bienestar de sus hijos. Locaine cumplió su condena en el Centro Correccional Edna Mahan para mujeres y fue puesta en libertad condicional el 12 de junio del 2015. Pero sus problemas no acabaron aquí, ya que en el año 2014, un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey dictaminó que se revisara de nuevo su condena de tres años, porque el tribunal consideró que no había una explicación adecuada para la indulgencia que había otorgado Reed. En febrero del 2019, fue condenada de nuevo a cinco años de cárcel, pero permaneció en libertad bajo fianza a la espera de la apelación. Luego, en julio del 2020, un tribunal de apelación dictaminó que un juez distinto había vuelto a condenar incorrectamente a Locaine en el 2019, y su caso fue devuelto para que se dictara otra sentencia. El 17 de septiembre del 2020, Amy Locaine fue finalmente condenada a ocho años de prisión después de que un juez acordara que su condena inicial era demasiado indulgente, así que tiene que cumplir más de seis años antes de poder optar a la libertad condicional, según la ley del estado de Nueva Jersey. 5. Joshua Duggar Joshua James Duggar es un antiguo personaje de telerealidad de la serie de TLC 19 Kids and Counting. Es el mayor de los 19 hijos de Michael y Jim Bob Duggar, y también fue director ejecutivo de FRC Action, un comité de acción política de presión patrocinado por el Family Research Council entre junio del 2013 y mayo del 2024. En 2006, justo antes de que la familia Duggar apareciera en el show de Oprah Winfrey, una fuente anónima envió un correo electrónico a la productora Arpus Studio y llamó a la línea directa de abusos de Arkansas para revelar el pasado de Duggar que estaba plagado de conductas inapropiadas con menores. Los productores de Winfrey alertaron a los servicios humanos y cancelaron su aparición en el programa. Esto provocó una investigación de la policía de Springville y se interrogó a toda la familia Duggar. La familia descubrió la mala conducta que se había producido en 2002 y 2003, pero desde entonces no se habían producido más incidentes. Un informe de mayo de 2015 de la revista InTouch Weekly reveló que Jim Bob Duggar había contado a la policía estatal de Arkansas que Josh había abusado de cinco niñas menores de edad cuando tenía 14 y 15 años, en 2002 y 2003. Lo peor era que las víctimas eran las propias hermanas de Josh. En marzo del 2003, los Duggar se enteraron de más incidentes y su padre llevó el asunto a los ancianos de su iglesia. Por consejo de los dirigentes de la iglesia, Josh fue inscrito en un programa consistente en asesoramiento y trabajo físico. Tras las acusaciones, Duggar dimitió de su cargo en la FRC y emitió una declaración pública en la que admitía que había actuado de forma inexcusable cuando era adolescente y lamentaba profundamente todas sus malas acciones. Más tarde, en noviembre del 2015, una actriz adulta presentó una demanda en contra de Duggar alegando que le había agredido. Pedía 500 mil dólares por daños y perjuicios. Pero finalmente retiró la demanda en febrero del 2016 y Josh fue detenido por los U.S. Marshals en abril del 2021 e ingresó en la cárcel del condado en Washington. El 30 de abril del 2021 se declaró inocente y sus abogados indicaron que iban a luchar contra los cargos. Su juicio comenzó en noviembre del 2022 y el 9 de diciembre un jurado lo declaró culpable. Fue condenado a 12 años y 7 meses de prisión. Su puesta en libertad más temprana posible será en agosto del 2032 y le seguirán 20 años de libertad supervisada en los que estaría registrado como delincuente sexual y no podría tener contacto no supervisado con menores, incluidos sus propios hijos. A Josh también se le impuso una multa que ascendía a la cifra de 10 mil dólares y se le ordenó pagar unos 40 mil 100 dólares en conceptos de cuotas especiales como parte de lo que había realizado. 6. Harvey Weinstein Weinstein es un antiguo productor de cine estadounidense y un delincuente convicto. Junto con su hermano Bob Weinstein, confundó la empresa de entretenimiento Miramax que ha producido numerosas películas independientes de enorme éxito. Su empresa estuvo detrás de éxitos como Shakespeare Enamorado, Pulp Fiction, Criaturas Celestiales y El Juego de las Lágrimas. Harvey Weinstein ganó el prestigioso premio de la Academia por producir Shakespeare in Love. También ganó siete premios Tony por diversas obras de teatro, así como musicales. Tras dejar Miramax, los dos hermanos fundaron Weinstein Company, un importante estudio cinematográfico del que Harvey fue copresidente con Bob entre 2005 y 2017. Pero en octubre de 2017, un reportaje de Ronan Farrow publicado en The New Yorker marcó el final de su ilustre carrera. El informe revelaba que Weinstein había contratado a una empresa de inteligencia privada británico-israelí llamada Black Cube para impedir la publicación de las acusaciones de abusos contra él. Weinstein fue acusado de abusos que se remontan a finales de 1970. Como secuela, fue despedido de su empresa y expulsado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Hasta el 31 de octubre, más de 80 mujeres habían presentado acusaciones de acoso y agresión contra él. Las acusaciones se convirtieron en el punto de partida de la campaña MeToo, yo también, en las redes sociales, que dio lugar a denuncias de abusos contra muchos hombres poderosos a lo largo del mundo. El fenómeno se conoce ahora como el efecto Weinstein. Harvey fue detenido en Nueva York en mayo del 2018. En febrero de 2020, fue declarado culpable de dos de cinco delitos graves y condenado a 23 años en prisión. Empezó en el correccional de Wayne y su fecha más temprana posible de puesta de libertad es para el 9 de noviembre del 2039. Para entonces tendrá 87 años. En julio del 2021, Harvey fue extraditado a Los Ángeles para enfrentarse a nuevos cargos en un juicio posterior. Fue trasladado al correccional de las Torres Gemelas y el nuevo juicio comenzó en octubre del año pasado. Weinstein también había recurrido su condena en Nueva York, lo que fue rechazado por un panel de cinco jueces de la División de Apelaciones del Primer Departamento Judicial del Tribunal Supremo de la Ciudad de Nueva York en el mes de junio del año 2022. 7. Bill Cosby. Cosby es un célebre cómico actor y personalidad mediática estadounidense. Ha realizado importantes contribuciones a América y a la cultura afroamericana, y es bastante famoso por su excéntrica imagen. Todo el mundo le adoraba y se ganó la reputación de padre de América por su interpretación de Cliff Huxtable en el show de Cosby. Empezó su carrera cómica en un club nocturno de San Francisco durante la década de 1960. Algunos de sus trabajos notables son el programa policíaco Yo Espío, Fat Albert, The Cosby Kids, Upstown Story Night y The Cosby Mysteries. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, las numerosas acusaciones de agresión contra él no fueron una gran sorpresa para la gente en 2014. Hannibal Buhr sacó a la luz pública las acusaciones durante un número de monólogos tras el cual los medios de comunicación retiraron las reposiciones de la serie Cosby y otros programas en los que aparecía. La primera acusación contra Cosby se remonta a diciembre de 1965, y tras ella se abrió toda una caja de Pandora rebosante de denuncias de conducta sexual inapropiada. Tras un juicio con jurado celebrado en 2018, fue declarado culpable de tres cargos de atentado al pudor con agravantes contra Andrea Constant y condenado a penas de entre 3 y 10 años de prisión. También se le impuso una multa de 25 mil dólares y las costas judiciales de ambos juicios. En junio de 2020, el Tribunal Supremo de Pensilvania aceptó conocer de otro nivel de apelación de la condena por agresión de Cosby, que finalmente fue anulado en junio del 2021, alegando violaciones del derecho al debido proceso tras haber cumplido casi tres años de prisión. Para el año 2014, Judith Butt presentó otra demanda civil contra el delegado, alegando que Cosby le había agredido en 1975, cuando ella solo era una menor de edad. El juicio comenzó en 2022 y terminó con el fallo del jurado a favor de Hutt. Cosby fue condenado a pagarle medio millón de dólares en concepto de daños compensatorios. 8. Ricardo Medina Jr. A menudo conocido como Rick Medina, este ex actor estadounidense es más conocido por su papel de Cole Evans, el ranger rojo de las fuerzas salvajes de la exitosa serie de televisión Power Rangers Wild Force, y más tarde como Derek, el Nihilic medio humano curado en Power Rangers Samurai. En febrero del 2025, Medina fue detenido tras haber acabado presuntamente con la vida de su compañero de piso Joshua Sutter, de 38 años, el 31 de enero. Sutter murió de múltiples puñaladas en el abdomen causadas por una espada medieval de Conan el Bárbaro de una casa de Green Valley, al oeste de Palmdale, California. El propio Medina llamó a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Sutter fue declarado muerto al llegar al hospital. Inicialmente, Medina fue detenido bajo fianza de un millón de dólares, pero no se presentaron cargos contra él porque la investigación seguía en curso. Fue puesto en libertad el 3 de febrero de 2015. Medina afirmó que había sido en defensa propia ya que Sutter había forzado la puerta de su habitación, a la que Medina y su novia se habían retirado tras una discusión con Sutter. El 14 de enero del 2016 fue detenido de nuevo, y esta vez se enfrentaba a una posible condena a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 26 años. Pero en marzo de 2017 se declaró culpable y fue condenado a un máximo de 6 años de prisión. Sin embargo, Sutter fue puesto en libertad tan solo 3 años más tarde, en 2020. 9. Shannon Richardson Shannon Gess Richardson es una ex actriz estadounidense y delincuente convicta. Es famosa por sus papeles en series de televisión de gran éxito como The Vampire Diaries, Franklin & Bash y The Walking Dead. La actriz tuvo una infancia problemática y fue abandonada por su madre a los 2 años. Su padre, Terry Rogers, la crió a ella y a su hermano pequeño. En mayo del 2013, Shannon y su marido se estaban divorciando cuando ella llamó a la policía y acusó falsamente a su marido, Nathan Richardson, de enviar cartas con un veneno llamado ricina a varios políticos de alto nivel. Nathan nunca fue acusado de este asunto en específico. También dijo a los investigadores que su mujer le había tendido a una trampa. Las pruebas revelaron que ella misma había enviado las cartas con ricina para inculpar a su marido. Shannon fue detenida el 7 de junio de 2013 por su presunta implicación en las cartas envenenadas que llegaron a manos de varios políticos, entre ellos el presidente Barack Obama y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. De hecho, fue acusada de enviar cartas amenazadoras al presidente Barack Obama. No tardó en derrumbarse y confesar que había enviado tres cartas a sabiendas de que contenían ricino, pero siguió afirmando que su marido le había obligado a enviar estas cartas. En junio fue procesada y también acusada por el envío de estas cartas con veneno. El 23 de noviembre llegó a un acuerdo para declararse culpable de tres cargos, y en diciembre se declaró culpable. Richardson fue enviada al Sistema Penitenciario Estatal de Texas. En julio de 2014 se retiraron la mayoría de los cargos contra ella, pero fue declarada culpable del cargo relativo a la fabricación y posesión de una arma biológica, y condenada a 10... 367.222 dólares de restitución, 100 dólares de tasa de evaluación especial, 5 años de libertad supervisada, y se le ordenó someterse a tratamiento psicológico mientras estuviera en prisión y continuarlo tras su puesta en libertad condicional. Actualmente, está recluida en una prisión federal de Fort Worth, en Texas, y permanecerá ahí al menos hasta noviembre del año 2028. 10. Ryan Grantham. Ryan es famoso por su papel en la exitosa serie de televisión Riverdale. El actor de 24 años interpretó a Jeffrey Augustine en la serie de la CW, y fue a Wimpy Kid en la película Diario de un niño cobarde. El 31 de marzo del 2020, Grantham acabó con la vida de su madre, Barbara White, de 64 años. Utilizó una pistola para hacerlo. Entonces solo tenía 21 años. El crimen ocurrió en la casa familiar situada en Squamish, a una hora de Vancouver. Poco después de quitarle la vida, grabó un video en el que confesaba todos sus crímenes. Más tarde, admitió a las autoridades que había planeado asesinar al primer ministro canadiense Justin Trudeau y posiblemente llevar a cabo un tiroteo en una universidad local, pero cambió de idea. Según él, racionalizó lo que hizo para evitar que Barbara tuviera que enfrentarse a las consecuencias de sus planes, ahora que estaban abortados. El 23 de septiembre del 2022, fue condenado tras declararse culpable de segundo grado, que conlleva una condena automática de cadena perpetua. Su vista se celebró principalmente para determinar cuándo podría solicitar la libertad condicional. Los fiscales pidieron un periodo de espera de 17 a 19 años, pero la defensa de Grantham solicitó tan solo 12 años. La juez, Kathleen Kerr, decidió que debía cumplir 14 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Grantham lleva encarcelado desde abril del 2020 y también fue evaluado por dos psiquiatras designados por el tribunal. Ambos psiquiatras coincidieron en que en el momento de este horripilante suceso, el chico sufría, entre otros problemas, de una forma importante de trastorno depresivo. 11. Sarah Pythian La actriz de cine Sarah Pythian, que apareció en Doctor Strange junto a Benedict Cumberbatch, fue condenada a 8 años de prisión en mayo del 2022. Su marido y director, Victor Mark, también fue condenado con ella y recibió una pena de 14 años. Al parecer, la pareja fue declarada culpable en el tribunal de la Corona de Nottingham por seducción y agresión a una niña de 13 años. Sarah y Mark fueron acusados de abusar de una menor 14 veces entre el 2005 y el 2028. Según el Nottinghamshire Post, la víctima también alegó que la pareja solía jugar con ella al desafío. El juez Mark Watson se dirigió a Sarah durante el juicio y le dijo, aunque negaste en el interrogatorio que estuvieras enamorada de Victor Mark, según las pruebas que he escuchado, no me cabe duda de que tu desviación se vio determinada por la influencia que él ejerció sobre ti, desde una edad temprana. También dijo que Mark era una fuerza impulsadora de los abusos. Tanto Sarah como su marido habían negado el delito, pero fueron declarados culpables por un jurado y condenados en el mismo tribunal. Mark fue condenado a 4 años por abusar de otra víctima y a otros 10 años por la segunda víctima, Compitian. La primera víctima declaró al tribunal que lo que Mark le hizo casi rompió a su madre. Era una declaración sobre el impacto de la víctima. La segunda chica dio las gracias a la primera por tomar partido y contárselo a la policía. Según ella, había sido una chica de 13 años descarada y socialmente torpe, que fue un blanco fácil para esta pareja. 12. Jen Sa. Jennifer Sa es una personalidad de la televisión estadounidense, famosa por ser miembro original del reparto de la serie de telerealidad The Real Housewives of Salt Lake City. Sa tiene ascendencia húngara, italiana, irlandesa, china, tongana y hawaiana. Originalmente mormona, se convirtió al islam y está casada con el entrenador de fútbol, Sharif Sa. En julio del 2022, Sa se declaró culpable en una vista por sorpresa, tras haber negado en un principio que hubiera cometido fraude electrónico en relación con un trama de telemarketing. En el juicio declaró, utilizamos teléfonos y correos electrónicos interestatales. Sabía que muchos de los compradores tenían más de 55 años. Lo siento mucho. A cambio de su declaración de culpabilidad, el fiscal estadounidense aceptó retirar los cargos de conspiración para cometer blanqueo de dinero que pasaban contra ella. La ama de casa de 49 años se enfrentó a una pena de hasta 30 años de prisión. Sa supuestamente estafó dinero a cientos de personas, la mayoría ancianos con la ayuda de su ayudante Stuart Smith. Según el acuerdo de culpabilidad de Sa, la condena oscila entre 11 y 14 años de prisión de acuerdo con las directrices consultivas. El Departamento de Libertad Condicional ha recomendado 6 años y los fiscales aún no han presentado al juez su sentencia recomendada. Sus abogados alegaron ante el tribunal que no era la cabecilla de la trama de telemarketing y que su condena debería ser inferior a la de otros conspiradores. Finalmente fue detenida el año pasado, 2022, mientras Bravo rodaba la segunda temporada del programa en el que Sa y sus compañeros de reparto especulaban sobre su culpabilidad. Ha solicitado al juez que le imponga una pena inferior a los 3 años. Hoy se especula con que tendrá que renunciar a 6,5 millones de dólares y pagar hasta 9,5 millones de dólares en concepto de indemnización a las víctimas. 13. Joseph Sun Joseph Hyun-min Sun es un exartista marcial mixto, kickboxer, luchador profesional y actor nacido en Corea del Sur. También es un delincuente convicto. Sun es más conocido por su aparición en la película de 1997, Austin Powers, el hombre internacional del misterio. En esta película interpretó al personaje Random Task, una parodia de los secuaces conocidos como Odd Jobs de la película clásica de James Bond, aunque sus maldades no eran cosa de risa fuera de la pantalla. En 2011, Joseph Sun fue condenado por participar en el secuestro y agresión de una mujer con un cómplice en la Nochebuena de 1990. Las pruebas de ADN de un caso no relacionado vincularon a Sun con el atroz crimen. Inicialmente fue detenido por derribar a patadas la puerta de una compañera de piso, de lo cual se declaró culpable y fue condenado a libertad condicional y 60 días de cárcel. Fue este encarcelamiento lo que hizo posible que en 2008 se le relacionara con el caso de agresión de 1990. Ya en prisión preventiva, fue detenido en las instalaciones de Theo Lacy. Se esperaba una pena máxima de 275 años a cadena perpetua si era declarado culpable. Su cómplice, Santiago López Gaitán, se declaró culpable y fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión en enero de el 2011. Sun fue declarado culpable 4 meses más tarde, en septiembre, y condenado a 7 años y cadena perpetua. A pesar de ser condenado, Sun no se enmendó y en octubre del 2011 fue acusado de acabar con la vida de su compañero de Zelda, Michael Thomas Graham, que cumplía solo dos años de condena. Tras este horrible incidente, Sun fue trasladado a régimen de aislamiento y en septiembre del 2013 fue acusado de acabar con la vida de Thomas. En el juicio, Sun fue declarado culpable y se le agregó una condena a la que ya tenía de 27 años. 14. Such Knight La estrella del hip-hop, Marion Huge Such Knight Jr. era el director ejecutivo de Death Row Records. El ejecutivo musical está considerado una figura central en el éxito comercial del gangsta rap en la década de 1990, especialmente para sus dos primeros lanzamientos discográficos, The Chronic de Dr. Dre y el álbum de Snoop Dogg en 1993. La discográfica también fichó a Tupac Sucker en 1996. Such tuvo un altercado con un hombre llamado Clipbone Sloan, que trabajó en la película biográfica Strayed Out Compton en 2015. La pelea se volvió bastante agresiva y Knight acabó rozando a Sloan con un vehículo y atropellando a un hombre inocente llamado Terry Carter, que murió a causa de sus heridas. En un principio, Knight afirmó que sus acciones estaban motivadas por la defensa propia y que le perseguían dos hombres armados, pero tres años más tarde, Knight llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue condenado a un total de 28 años de prisión. La condena de Knight en 2015 desencadenó la ley de los tres strikes de California. Para agosto de 2018, un gran jurado lo acusó de amenazar de muerte o causar lesiones corporales, enviando mensajes de texto amenazadores a F. Gary Gray, director de Strayed Out Compton. Knight se declaró inocente del cargo y este se retiró como parte de su acuerdo de culpabilidad en la muerte de Terry Carter. Desde diciembre de 2018, cumple condena en el centro penitenciario R. J. Donovan de San Diego y no podrá optar a la libertad condicional sino hasta el año 2034. 15. Michael Jace Michael Andrew Jace es un ex actor estadounidense más conocido por su papel de Julian Lowe, agente de policía de Lost Angels en el drama de FX The Shield. También protagonizó películas de gran éxito como el planeta de los simios y Forrest Gump. Resulta bastante irónico que el hombre que saltó a la fama por interpretar a un agente de policía acabara tras las rejas. Pero eso es exactamente lo que ocurrió en el caso de Jace. Fue detenido por el departamento de policía de Los Ángeles el 19 de mayo del 2014, en su casa de Hyde Park tras una denuncia por violencia doméstica. El mismo hizo la llamada al 911 y dijo al operador que había acabado con la vida de su esposa. Cuando llegó a la policía, encontraron muerta a su esposa April. Tras ser interrogado con la policía sobre el incidente, Jace confesó haber cometido el horrendo crimen. El 20 de mayo fue detenido y fichado por quitarle la vida, y el 22 de mayo fue acusado formalmente por la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles. En su juicio, Jace fue declarado culpable y condenado a la enorme cantidad de 40 años a cadena perpetua en junio del 2016. Su hijo, Nemia Jace, de 10 años, testificó ante el tribunal y dijo que oyó a su padre cometer el delito. También reveló que vio a Jace tirar de abril en el pasillo y que entonces él le dijo, si te gusta correr, corre al cielo. Los fiscales alegaron que el actor, de 53 años de edad, estaba enfadado porque April quería el divorcio y creía que le había sido infiel. Actualmente cumple condena en la prisión estatal de Corcoran.